Mañana, paro nacional convocado por la CGT, por la CTA Autónoma y por nuestra CTA. Va a ser una jornada histórica porque hoy sabemos que la adhesión va a ser mayoritaria, total, prácticamente en todo el país. Un paro que expresa el rechazo a las políticas de un gobierno que a poco de asumir ya anunciaba un DNU que arremete contra los derechos de los trabajadores, que pulveriza el sistema publicitario argentino, que termina con los recursos que garantizaba el financiamiento para la legislación y el funcionamiento de las instituciones públicas, de la salud, y que se vio agravado en el primer día con los despidos indiscriminados de trabajadores y trabajadoras del sector público. La Argentina hoy tiene más indigencia que la que tuvo en plena pandemia. Hoy tenemos 100.000 despedidos en la construcción. Los compañeros metalúrgicos acaban de anunciar la banca rota. Los niveles de desocupación están en este momento en un ascenso vertical y la pobreza ya prácticamente orilla al 70%. Si se aprueba la ley que el gobierno pretende que se apruebe en el Senado definitivamente, nos convertimos en un paraíso fiscal abierto a capitales financieros especulativos, es decir, capitales que van a venir a la Argentina provenientes del tráfico, de los narcos, y que van a convertir a nuestro país en una guarida de esas que existen en algunas partes del mundo. La respuesta de todos los sindicatos de la Argentina es la que cabía esperar. Ahora, mañana adherimos al paro nacional, mañana vamos a mostrar en un plebiscito que va a ser el país paralizado, el rechazo a esta política de Javier Milón, que tiene los ojos puestos de los trabajadores del mundo y de la región. Y también una señal para el FMI, también una señal para los puntos buitres, para los que están en Wall Street tomándole la temperatura al pueblo argentino. Esa pregunta que hacen cada vez que Milé viaja afuera. ¿Cuánto tiempo dura la tolerancia al pueblo argentino con estas políticas despiadadas, salvajes, contra los derechos y contra el ingreso del pueblo? Y nosotros decimos que la cuenta regresiva ya empezó. Y mañana va a ser una nueva instancia. Y es este paro el indicio de que la continuidad de nuestra lucha se va a mantener de manera absolutamente coherente con el nivel que representa el ataque de Javier Milén y su policía. Gracias. Gracias. Gracias.